¡Suscríbete al canal! De hecho, creo que la mayoría fueron en el mismo puesto, creo que nada más, creo que uno fue en otro puesto, la mayoría todos fueron en el mismo. Así que había una señal que tenía así como que muchos animalitos y entre ellos tenía unos shlikes, así que bueno, les voy a mostrar. Y algunos de estos yo los uso para mi uso personal, para mi colección porque tengo una colección de shlikes, soy una adulta coleccionista. Y bueno, algunos los compro y los pongo en mi tienda porque sí compro algunos repetidos y bueno, ya llevo a la casa y reviso. A ver si los tengo o no los tengo y algunos pues les digo, los que son extras pues igual los pongo en mi tienda. Así que, porque de hecho creo que hay dos aquí que ya tengo y los compré sabiendo que ya los tenía, pero dije bueno, no importa, igual me los voy a llevar. Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar y empezamos con uno de los dobles. Esta, si recordarán, ya la tenía, de hecho encontré hace como, ya como hace un mes encontré una y de hecho fue uno de mis primeros shlikes, fue una jirafa. Y bueno, hoy encontré esta y pues me la traje, ¿verdad? Esta bien bonita y bueno, pues es una jirafa y esta es una shlikes del 2003 me parece. Pero sí, es esta. Y vean, me encantan los detalles de estos animalitos, están súper bonitos. Vean qué bonita está. Eso es esta, una jirafita. Y bueno, el siguiente es este. Y vean, esta es una bocamalla. Y este realmente yo cuando la vi no pensé que fuera un shlikes, no sé, lo veo como muy diferente a los otros shlikes. O sea, me refiero a que no está tan detallada. O sea, sí se le ven así como que las plumitas y así, pero vean los ojos. O sea, no sé, la veo así como que casi como si fuera otra marca de juguete. Pero en realidad sí es una shlikes. Vean. Y lo bueno que la chequé porque sinceramente la vi y dije yo, ah, eso no creo que sea. Y la seguí viendo y luego regresé y dije yo, está bonita, la voy a ver. Y la levanté para verla y efectivamente sí era una shlikes. Entonces con esta aprendí que tengo que checar todos los animalitos. Y no nomás irme con la finta de que todos son de cierta manera. Porque por lo visto los antiguos son diferentes. Como que ya con el tiempo los fueron moldeando mejor. Porque este no está como que muy tan detallado como los más nuevos. Pero sí, está súper bonito como quiera. Y es el primero que tengo de esos. Y el siguiente es este. Vean. Este está bien bonito. Este, de hecho también cuando lo vi, este no pensé que fuera un shlikes. No sé, nunca lo había visto y se veía así como que como un cabellito normal. Y lo levanté nada más porque se veía bonito. Pero al revisar también es un shlikes. Este es el 2005. Y está bien bonito también. Vean, es un pony este chiquito. Es como un mini pony como de esos que no crecen. No sé cómo se le llamen. Pero sí, son como los ponys esos que no crecen. Y está bien bonito, vean. Súper lleno de pelo y así. Y en el mismo puesto, porque de hecho pensé que todo sabría ser el mismo, pero no. Ya me acordé. Este fue en un puesto y en ese mismo puesto encontré este. Vean este. Y este es un cerdito. Y vean qué bonito está. Este de hecho, yo no le veía donde dijera shlikes. Dicen nada más s-c-c-h. Entonces supuse que eso era como una abreviación de shlikes, pero no estaba segura. Pero aún así me lo traje porque estaba bien bonito y ya busqué. Y sí, resulta que algunos les ponen s-c-h. Aunque no son este... O sí, sí, son s-like me refiero. Pero no dicen s-like completa la palabra como por ejemplo este. Este sí dice toda la palabra y este lo dice como abreviado. Pero también es un s-like. Y vean qué bonito este cerdito. Este me lo hubiera traído aún si no fuera porque les digo, se me hizo precioso. Entonces vean, me encantan sus ojitos, su snout. ¿Cómo se le llama la nariz? Bueno, no sé si a los cerditos se les llame diferente. Pero está lindo. Y vean este otro es un osito. Es el little cub. Es un osito pequeño. Y este también es shlikes. Este es del 2003, me parece que dice ahí. Y está bien chiquito, vean eso. Es un shlikes osito. Un osito negro. Como un grizzly bear. El siguiente es este. Y vean este qué bonito. Este es un conejito. Y es también de la marca de shlikes. Bueno, de hecho todos. Pero vean, este está bien bonito. Tiene como una línea acá y luego tiene puros puntitos. Y este conejito no lo tenía. Tengo creo que tres conejitos shlikes, pero son blanco con café. Casi la mayoría de los que tengo no tenía ningún negro. Así que pues este está precioso, vean. Es negro de aquí de su nariz, su boca y de las orejas. Y luego tiene puros puntitos y su cola también es negra con blanco. Está precioso este. Este conejito, les digo, no tenía ninguno así como que en estos tonos. Entonces se me hizo padrísimo haber encontrado este. Y este, si recordarán. O bueno, no sé si ya subí ese video. A lo mejor estoy diciendo si recordarán y todavía no lo subo. Porque a veces me revuelvo subiendo los videos con las fechas. Pero bueno. Este ya tenía uno al momento que estoy grabando este. Ya había ido a una tienda de segunda. Y encontré uno igualito. Y está bien bonito. Y les digo que este, yo cuando lo vi, no pensé que fuera shlikes cuando compré el otro. Sino que luego le vi aquí en la colita y dice ahí shlikes. Entonces yo sé como que, ay, mira, si es un shlikes. Y yo no estaba segura. Entonces, bueno, esa vez pues compré ese. Y ahora cuando vi este, inmediatamente supe. Sí, porque pues ya tenía uno. Pero sí es ese. Y es un meerkat. Es como el animalito ese de Timon y Pumban. Y encontré otra más. Encontré la parejita. Vean. Vean qué bonito. Entonces ahora tengo uno sentadito. Y este, de hecho de este, como les digo, ya tengo dos. Porque tengo otro así parado igual, exactamente igual. Y pues, a menos que sea diferente, creo que es exactamente igual. Pero sí, encontré este. Y bueno, este está como que sentadito. Entonces está padrísimo. Porque ya tengo como que el set, vean. Están súper lindos esos. Estos me encantaron. Y también encontré este. Y es como un venadito. O una venadita, creo. O sea, un venadito. Pero vean qué bonito está. Es como un bebé venado. Será un bebé. Sí, creo que es un bebé. Y bueno, este igual es un shlikes. Este es del 2007. Sí. Este no estoy segura si lo tengo. Sé que tengo venadito, pero no estoy segura. Creo que es diferente. Este creo que el que yo tengo está viendo así enfrente. Entonces, bueno. Pues igual me lo traje porque está muy bonito. Y encontré este otro. Y este es también como un tipo venado. Pero este tiene sus antlers y este no. Vean. Y este acá en su cola tiene como blanco. Y este es todo café. Entonces, están bien bonitos los dos. O sea, lo encontré como que este set de venaditos. Entonces, ese. Y este está volteando así como que para el lado. Me encanta como los ponen de que no todos están así como que viendo hacia enfrente. Sino que los hacen vertifers. Vean. Este, por ejemplo, está como que volteando hacia acá. Y este está volteando hacia enfrente. Me encanta ese detalle de los shlikes. Que los hacen así como realmente estarían los animales. No todos de la misma manera. Bueno, este, por ejemplo, este está parado. Este está agachado. Este está así como que viendo algo en el piso. O sea, me encanta ese detalle. Este. De que los ponen así como que súper detallados. Pero sí. Están bien bonitos. Pero bueno, mis hermosos. Este fue ya el último de los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito de todos. Yo en esta ocasión creo que el cerdito es mi favorito. Me encantó el cerdito. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito?